Después de los DS7 y DS3 Crossback y DS9, llega el DS4. La firma premium del grupo PSA introduce en el mercado una nueva generación muy vanguardista que además estará disponible en tres versiones con la llegada del DS4 Cross y Performance Line. Inspirada en el concept DS Aerosport Lounge, su silueta es única en el segmento. Su diseño es atlético, muy musculoso, compacto y está sentado sobre grandes ruedas. El frontal cuenta con una nueva firma luminosa que combina luces matriciales y direccionales. En el perfil llaman la atención los tiradores de puertas escamoteables y las ruedas de gran diámetro, incluida una opción de 20 pulgadas con inserciones aerodinámicas. En la parte trasera, el techo se alarga y desciende muy bajo sobre una luneta especialmente inclinada dotada de una serigrafía esmaltada. Las luces en forma de escamas también son nuevas. El DS4 ofrece un interior digital y ergonómico. El DS Air, un aireador invisible, es un innovador sistema de ventilación. El ambiente sonoro cuenta con un conjunto de alta fidelidad focal electra de 690 vatios y 14 altavoces con ventanillas acústicas laterales, otra primicia en el segmento. El DS4 2021 ofrece una tecnología híbrida enchufable desde su lanzamiento, con 225 caballos de potencia y más de 50 kilómetros de autonomía en modo completamente eléctrico. También estará disponible en versiones de gasolina PureTech de 130, 180 y 225 caballos y una versión Blue HD y diésel de 130. Todos estos modelos recibirán exclusivamente cajas de cambios automáticas de 8 velocidades.